¿Cuántos metros a lo largo de cada plataforma se está trabajando? Sí, es peligrosísimo cruzar las vías donde estaba antes. Ahora se ponen en las dos puntas. ¿Esta obra entonces estaría concluyendo para fines del mes de junio? Sí, está para el 20 de junio, pero unos días seguro que habrá pasado el tema de los tiempos, de la lluvia y eso, pero lo vamos a terminar para esa fecha. ¿Esta obra también incluye un techado para el reparo durante las épocas frías de lluvia o de mucho sol? Sí, va a tener abrigos en los dos lados, en los dos lados donde vamos a poner el techo. También recordamos a los vecinos que durante todo este tiempo en la estación de tren de Muñiz el tren no frena. No, no, no va a parar hasta que está habilitado a los andenes. Hay un servicio de colectivos que traslada a los vecinos de Muñiz hacia la estación de Bellavista. Sí, hay un colectivo para Bellavista.